y hoy estamos en uno de los eventos más importantes del mundo hoy en día que es la expo 2020 en dubai ahora para los que se preguntan qué es la expo pues la verdad ni idea mentiras si sabemos pero pues la idea es justamente que a lo largo de este vídeo vayamos descubriendo exactamente de qué es lo que se trata entonces aquí vamos a entrar ya tenemos los tiquetes los compramos por internet pero también como pueden ver hay una taquilla para comprarlos por supuesto recomendamos que sea por internet más conveniente para saber qué tipo de etiquete prefiere uno porque etiquetes diarios de múltiples días de la temporada completa nosotros compramos uno que es por la temporada de diciembre listo entramos con el tiquete nos venían tres pcr es completamente gratis que es pues una gran ventaja y nosotros ayer usamos el primero no hay ningún problema sólo le piden el pasaporte y los resultados se nos demoraron unas ocho horas a una descripción vamos a dejar el link de todos los hospitales donde puede uno hacer el pcr y pues ya puede encontrar uno el más cercano eso es para aquellos que no tienen la vacuna para los años para aquellos que están vacunados pueden ingresar sin ningún problema que nosotros queremos una casa de jengibre entre andrea pide poquito me te quiero una de esas chiquiticas no miren esto y lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda porque tenemos que comprar el pasaporte y estos que vamos por aquí son como los muñequitos oficiales uno se llama rachid y la otra se llama la tifa hay en serio tan bonitas y estén haciendo el pasaporte que aquí andrea ya lo compró mírenlo y lo que vamos a hacer es visitar varios países porque resulta que la expo tiene varios pabellones que representan los países y cuando uno los visita les ponen una estampa como si estuviéramos pasando inmigración en cualquier país son 192 países andrea dice que hay varios otra nos conseguimos nuestro mapita aquí está toda la información sobre la expo entonces que es esto simplemente eso todos son pabellones está dividido en varias secciones cada sección tiene como un nombre esto se llama opportunity nosotros estamos en este momento en el distrito de oportunidades listo hay un distrito de sustenabilidad y vendría siento sostenibilidad y de movilidad y que vendría siendo movilidad y aquí es como donde hacen eventos en en este al was y jubilea es donde hacen los conciertos jubilea jubilea pero ese no no la escucha bueno más la idea es conocer andrea vino corriendo a que le pusieran su sello vamos por el primer sello quien brunei muestra 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 que le pusieron brunei dar un salón lo que decía ahí es que este es el puente más largo que tiene el sudeste asiático y está en brunei y dato curioso las capitales que nunca se me olvidarán del colegio mandar siri begawam la capital de brunei a mí como que se me olvidó ese nombre cruzamos la puerta ya se lo olvidó muestralo 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 mu entonces como vieron ahí entramos a un par de países la verdad espectacular las exposiciones que tiene cada uno y ahorita vamos para el pabellón de india porque tenemos una reserva es otra cosa esto es enorme y en un día uno no lo alcanza a recorrer y vamos caminando un montón donde hemos salido del distrito de oportunidades entonces por medio de la puede hacer uno reserva a diferentes pabellones de esa forma no se puede organizar puedes visitar a las 3 de la tarde india como estamos haciendo nosotros a las 4 de noruega a las 5 italia es que resulta que hay filas porque porque hay ciertos pabellones que son muy famosos y entonces ahora no quiere que todo el día se le pase haciendo filas entonces aquí no es la tenemos el mapita que vemos estamos parados y pueden navegar por dentro de toda la expo y saber dónde está cada cosa y no se preocupen que por toda la expo hay internet gratis miren esto es tan grande que tiene uno que moverse pues no tiene uno pero es conveniente montarse en un trencito de estos ya la cantidad de gente que está esperando el trencito porque en serio ya vamos caminando como 15 minutos a mí ya me duele la espalda y nada que llegamos nosotros llegamos a las 2 de la tarde son las tres y media así que en hora y media hemos visitado cuatro países y nos tienes aprendidos que hoy es sábado y no hay tanta gente a la definición de no tanta gente de andrea miren esta es la fila de india mostramos la cada muchacho no sé es marquillo que montón de fila nos ahorramos entonces este pabellón que hemos visto hasta ahora a la entrada nos hablaban un poco proyectos de exploración espacial después nos hablaban de yoga dama poner a cerezo supuestamente no pierde el peso con esta cosa de anomalía de india tiene cuatro pisos aquí en el segundo piso nos están diciendo que es una inmersión a los colores de india tú no 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 salimos de india media hora después estoy cansado faltan otros cuantos cuatro ciento ochenta y seis siete países y usted ya se quiere no es que me quiera es que el cuerpo ya nada pero en las piernas en la espalda la perdimos bueno miren esto no más al lado de india una espera de 150 minutos o más dice y en este pabellón aplica lo de la reserva porque yo lo traté de hacer y no me salía disponible miren todo esto es el pabellón de japón pues bonito si está aquí haciendo cuentas es un poco más de dos horas de fila y el tour nos decía la muchacha dura una hora dentro son tres horas para ver para cubrir solo un pabellón lo ideal si uno tiene solo para el pase de un día mira lo que realmente vino a ver no tiene que saber de antemano que es lo interesante o si hay alguien conocido que esté exponiendo mucha gente viene aquí justamente por eso porque saben de las exposiciones que tiene su país pero nosotros que queremos aprender de cada uno de los países de cada uno de los pabellones pues sí que requerimos de muchísimo tiempo que hemos pensado en venir unas seis siete veces a ver si logramos cubrirlo todo ojalá que sí y si no si uno sólo puede venir un día y entran pánico pues ir a los que no son famosos no 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 cuando mira es tan espectacular ah y ese que es bueno nosotros vamos a este luxemburgo por que andrea me tiene seco cierto ahí salió corriendo pero yo estaba hablando de ese tan bonito pero no sabía que era de luxemburgo yo rajando, andrea no me escucho pero yo rajando que íbamos al de luxemburgo y que ese tan bonito y este resultó si es del de luxemburgo ah bueno es que camila estaba cansada porque el día noche la tenía quiero ir al de luxemburgo y ya me quería traer desde anoche desde que anunciaron la expo en el 2020 ya estamos en el 2022 y por fin dos años después logramos venir ah míreme de razón que andrea quería venir antes de izadero dos cosas valiosísimas que aprendimos ahí del pabellón de luxemburgo una que la mitad de los residuos plásticos que hay en el océano proviene de las mallas para pescar imagínense eso y la segunda es que el Burj Khalifa el edificio más alto del mundo que precisamente está aquí en dubai está hecho con vidrio y acero precisamente de luxemburgo yo quiero entrar al pabellón de las papitas y camila no quiere entrar me trajo que me prometió que viene a regalar un paquetito de papas ay no no mentiras yo no se hacía papitas como así me estuvo caminando como dos horas para llegar hasta aquí para que no me den una papita ni para sorpresa nuestra no dan papitas pero si nos enseñan algo muy valioso con la bolsa de las papitas están haciendo que este pasto sintético para las canchas de fútbol y para eventos deportivos las reciclan y miren lo que las convierten made of play bags esto es también es otro material también eso es como lo que ve uno en construcciones tal vez en comunidades para caminar caminos para las bicicletas y eso bueno miren esta delicia nos metimos por ese callejón que decía comida callejera de marruecos cierto y el platico que compramos por 37 dirham vegetales hervidos con arroz de azafrán y todo esto esta carne es cordero o sea mírenme su tiernito completamente un plato enorme yo creo que la vamos a compartir para luego probar algo más en cuanto a la comida aquí alrededor de la expo hay todo tipo de comida simplemente en la aplicación uno puede ver qué restaurantes quedan cerca de dónde está uno y pues ya de acuerdo al gusto ahí desde comida callejera como dominos pizza hasta este tipo de comida y comida de todo el mundo también y lo encuentran precisamente en el pabellón de marruecos al frente de malta bueno y como ven de noche hay una cantidad de shows y presentaciones esto no sucede solo en el día sino que esto va hasta creo que hasta la medianoche nosotros vamos a devolver casi que a la una de la mañana así que también es importante tener en cuenta que hay shows en las noches y que se van a ver mejor porque la mayoría son shows de luces como el que vamos a ver en este momento que es el show de luces del pabellón de china ya se viene siendo por nosotros el final del día uno de la expo estuvimos seis horas recorrimos a tan solo siete pabellones más un concierto que fueron las dos horas hacemos desde las dos de la tarde hasta las 11 son y necesitamos a correr el bus de vuelta sólo les podemos decir que esto es demasiado agotado a mí me duele todo sí pues es cuestión de todo el día y nosotros tomamos nuestro tiempo y tanto acá para ello porque si fuera de entrada por salida pues hubiéramos podido visitar muchísimos más en lo último la salida pudieron ver por encima del pabellón de colombia precisamente así que ya estaremos volviendo para en un próximo vídeo mostrar la mayor cantidad de pabellones latinos que podamos y tal vez en otra oportunidad mostrar los pabellones favoritos todo el mundo los imperdibles y no 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 no